El siguiente tráiler ha sido clasificado por H, por honesto, creado por Rockstar Games, compañía que glorifica el bullying, el asesinato y el ping pong. Llega el juego que todos los adultos aseguran estar convirtiéndonos en psicópatas violentos, lo que no es cierto y te mataré si dices lo contrario. Bienvenidos a Grand Theft Auto V. Experimenta el fenomenal juego que ha destrozado el récord de ventas en la saga y la razón por que la mitad de los ciudadanos se ha declarado enfermos el día del lanzamiento. Viaja a la gran ciudad de Los Santos y a una casi perfecta representación de Los Ángeles, excepto por las autopistas sin tráfico, un cielo sin contaminación y policías racialmente imparciales. Entra en un mundo tan lleno de actividades extra que ni te molestarás en jugarlas. Mitad de lo que tiene que ofrecernos en el juego. ¿Yoga? ¿En serio? Experimenta la ambiciosa historia del juego a través de no uno, sino tres personajes principales. Michael, un criminal retirado intentando escapar de su pasado cometiendo más crímenes. Franklin, un prometedor estafador de calle que suelta más tacos que Django desencadenado. Y Trevor, el primer personaje cuya personalidad encaja perfectamente en la forma que todos jugamos a GTA. Cruza las principales calles de Los Santos con gran variedad de coches diferentes, que son básicamente todos los mismos. O surca los cielos en vehículos aéreos, que caen en picado una vez cruzadas la frontera. Pero si prefieres tomarte las cosas con tranquilidad, explora el mundo en un autobús, un tractor o el submarino menos interesante del mundo. Venga ya, al menos podían haberme puesto una radio en esta mierda. Toma parte en seis elaborados golpes solo después de haber pasado horas planeando cada meticuloso detalle. ¡Ah! Preferiría hacer yoga. Así que una vez más entra en asesinatos violentos, las mejores persecuciones en coche y tiroteros con la policía que terminarán todos con tu muerte. Entonces saldrás del hospital sin ninguna repercusión negativa. Y no te olvides del multijugador donde puedes encontrar con tus amigos... Hola nena, soy Tony Montana. Gracias por ver este vídeo. Recuerda que este vídeo ha sido creado por Smosh Games, así que no dejes de seguirle. Y hasta aquí el trailer honesto especial GTA. Ya sabéis chicos y chicas, like y favoritos al vídeo. O suscribiros si es la primera vez que nos veis. Entrad en losjuegos.net para estos fan-dubs entre otros. Caja de comentarios para dudas, impresiones o lo que queráis. Y con permiso de Tony Montana, se despide a la vez. Sed felices. ¡Gracias!